Este es un adelanto de nuestras nuevas historias en Testigo Directo. Abandonó su trabajo, a su familia y propiedades para vivir de la caridad. Todo por dedicarse solo al arte, luego de un llamado que le hizo el inmortal pintor Pablo Picasso. El susto que me pegó fue tremendo, espantoso. Eso fue un trauma para mí porque la mano empezó a moverse sola. Así relata su historia, el artista Luis Restrepo, a la periodista Carolina Flores. Ni yo no decía, no tenía ni idea. Búsquenos en Cable Noticias y su canal regional o local.